Continuamos en la venganza, será terrible por AM750, cada uno desde su casa, cumpliendo esta cuarentena del año 2020. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Bajate de ahí que te vas a romper la crisma, nuestra habitual sección destinada a los accidentes que sufren los niños, accidentes domésticos, y qué hacer ante tales emergencias. Aquí tenemos una serie de situaciones que muchos niños viven todos los días. El primero es, se traga las pastillas del botiquín. ¡Ay, Nahuel! ¡Nahuel! ¡Cata! No, no, no lo confunda. Se traga o se las come. Se traga o se las come, porque el tragar es... Se traga, señor. Es una voluntad posterior al comer. Pregunta si las degusta. Sí. No lo sé. Lo primero que tienes que hacer cuando tu hijo se tragó las pastillas del botiquín es mirar el reloj, para estimar el tiempo en el que ocurrió la ingesta. Sí. Luego toma el blister. ¿Qué es el blister? Es la tirita donde están las pastillas. La caja de pastillas, claro. Sí. Para saber con certeza qué cantidad ingirió. Ah. ¿Y por qué no se lo pregunta? ¿No sabe cuántas tenía? ¿Por qué no se lo pregunta? ¿Cuántas pastillas te comiste y a qué hora? No saben. Con eso en la mano. Sí. Con esto. Sí. Con el blister. ¿Y pero viene ahora a las 10 de la noche? Viene a... Bueno, pero estuve sacando la cuenta. Y bueno, sí, pero se tiene que apurar. Bueno. Si se traga un objeto, por ejemplo, las pastillas del botiquín. No, un objeto. Un objeto, sí, una lapicera, un objeto de plástico. Claro, pueden ser distintos objetos, ¿no? Lo más importante es que logres establecer qué fue lo que se tragó. Sí, claro. Ahí también tiene que hacer una investigación y ganarse la confianza de su hijo. Claro, porque no es transparente el niño. Si su hijo lo engaña es peor para todos. No lo va a sacar, pero quizás no sabe lo que se tragó. No, ponele que se tragó un sello de goma. Sí. Y en cambio le dice, por el gusto de mentir, que se tragó un perfumero. Claro, es distinto el vidrio. Le va con un lugar equivocado al médico y chao. No, no, claro, no. Pero usted tiene que mirar en la mesa a ver qué es lo que le falta. Y ahí se va a dar cuenta. Ese es el procedimiento. Usted hace un inventario de toda la casa. Claro. Y lo que se tragó es lo que falta. No, bueno, pero mire. Yo soy coleccionista de antigüedades y miniaturas. Sí. Tengo un anticuario en San Telmo. Y mi hijo... ¿Usted es el dueño de todo miniatura? Sí, señor. Ah, qué bien. Que bien, porque ya se le comió todo medio... Mire que lo veo venir a usted. Lo veo venir. Espero que no vaya por la senda del humor fácil. No, señor. Me encanta ese local. Tiene muñequitos chiquititos. Sí, sí. Pero continúe. Sí. Bueno, y mi nene me lleva comido medio local, prácticamente. Ah, sí, sí. Porque me está faltando. No sé si es él o son los amigos que vienen y... Que vienen a tragarse cosas. Y sí. Hoy estamos de tragadeira en el hoaxar de fulano, ¿no? Pero, ¿ustedes le hacen una especie de ecografía para ver lo que se tragó o cómo lo hacen? Sí, evidentemente. Yo siempre cuento una historia que algunos de ustedes conocen, que es que yo mismo me tragué una noche en una situación de sonambulismo. Sí. Sí. Usted dijo que no había sonambulos de hace un par de días. Me tragué algo. Pero... O dormido, me lo tragué dormido. ¿Pero sabía que era el objeto? No, no lo sabía. Claro. Sentí, primero sentí un gran dolor. Me dolía el estómago, me dolía el estómago. Sí, claro, sí. Bueno, al final llamé al médico, ya casi a la noche. Viene el médico, ¿qué pasa? Bueno, le digo, mire, doctor, me tragué algo, pero no sé qué. Muy sencillo, me dice. Vamos a hacer una radiografía. Claro. Y... Buenas tardes. Bueno, pero ¿sabe qué sucedió? Yo había comido puré. Sí. Ah. Y el puré te tapa todo. ¿Pero cuánto puré? No ves puré por todos lados, no ves nada. ¿Pero cómo? ¿Los rasos X? La radiografía. No pudimos averiguar. Y entonces hicimos lo que dice usted, el inventario. Sí. A ver qué falta, qué falta, qué falta. Incluso estaba mi cuñado y... dijo que yo me había tragado 500 pesos. ¿Qué tiene que ver? Que por otra parte estaban faltando. Claro. Pero para mí que se los agarró él. Bueno, el caso es que mucho después, muchos días después, vino a saberse que me había tragado justamente un perfumero, un lanza perfume. Ah, miren. De eso que hay en el pared. Sí, sí, claro. Un vidrio con un coso de goma. ¿Me lo tragué? ¿Y cómo tenía? ¿No se podía apretar el estómago? ¿No le salía el perfume por la boca? Sí, efectivamente. Eso es lo que hacía yo. Como un pomo. Llego por hacer una gracia, ¿no? Claro. Me apretaba un poco así, abría la boca y perfumaba a la persona que se postulaba. Eso me dio una cierta popularidad durante algunos días. Después empezaron a cansarse primero y después se acabó el perfume. No, pero aparte... Pero le tienen que extraer el frasco de ahí. No, no sé cómo. Lamentablemente. ¿Cómo? No, es muy grande el frasco y hay un riesgo continuo de rotura y el vidrio es muy peligroso. Pero, o sea que usted ahora lo tiene adentro. Ahora sí, efectivamente. Tal como sucede con muchas personas. Sí. Estoy en esa situación. Sí, bueno, claro. Y dice... Justamente entonces cuando su hijo se traga un objeto X hay que averiguar si tiene bordes filosos o no. Sí. O si es de metal, ¿no? Su hijo. No. Si es de vidrio. Claro. Su hijo. No. El frasco... Si tiene tos o babeo constante, ahora sí su hijo, y no el objeto. Salvo que el objeto que se haya tragado su hijo tenga tos y babeo constante. Estamos ante una emergencia. Entonces hay que obligarlo, con distintas maniobras, persuasión, etcétera, a que trate de expulsar el cuerpo extraño. Bueno, pues estaba pensando, si tiene tos, entonces evidentemente todavía no lo terminó de tragar, lo tiene en el tracto... Lo tiene que no se sabe si está adentro o fuera. Claro. Sí, pero es mejor que se lo trague ahí, ¿eh? ¿Usted qué cree? Ahí está, ahí está la gran controversia entre médicos de muchas especialidades. Si conviene tragarse el objeto extranjero o si conviene comérselo. No, ¿en este trance conviene tragarlo ayudado por una albóndiga o algo así? Claro, hay que hacerlo acompañar con algo aceitoso. Para que discurra con mayor velocidad por el tracto digestivo. Usted le va poniendo albóndigas, prueba primero con una, con dos, con tres, y si es un frasco se clava seguramente en la albóndiga. Y la albóndiga pasa evitando los ángulos de este frasco, ¿no? Muy importante es no meter los dedos. No sé dónde. ¿Por qué? Uno de los que pensaría es meter los dedos... Si hay una ligera luz que permite la entrada y salida de aire, digo, en el caso que este cuerpo extraño se encuentre en el área orofaringea, que lo tenga trancado, si llega a haber un poquito de luz, usted mete los dedos y por ahí lo tapa. Claro, ¿y lo ahoga usted? Sí, lo ahoga para siempre. Si se tragó una pila o un imán, bueno, ahí hay que hablar seriamente con el niño. Sí, son dos cosas completamente distintas, le voy a decir. La pila es una cosa y el imán es otra. Sí, sí. Sí, la radio no funciona con el imán. Es veneno. La pila hay que sacarla inmediatamente. No hay que sacarla, no hay que tentarse dejándola adentro y haciendo chistes familiares como ponerle una bombita a la boca. No. No, no. Hay que sacársela. En cambio el imán también. Sí, pero el imán por ahí lo puede ir sacando con otro procedimiento. Claro. Hacer un objeto de metal al cuerpo y usted va llevando el imán... Para arriba. Para afuera. Claro. Lo único enojoso es que por ahí usted no puede viajar en colectivo. Claro. Que su hijo se queda pegado en los pasamanos y cosas por ahí. Todavía lo está despegando de la heladera, ¿no? Sí, sí. Bueno, casi siempre está en la puerta de la heladera el niño. Una vez que pasa cerca de la heladera, queda pegado junto con la dirección de las pizzerías. Otro accidente. A ver, si el niño se quema, digamos, mete la mano en el horno o alguna cosa así. En ese caso, cubrí la zona con una gasa limpia. La zona, en el sentido del niño, no la zona afectada del cuerpo. No le pongas ningún producto sin autorización del médico. Sí. Porque muchos tienden a ponerle crema, cualquier crema, diciendo que es buena. Y hace un efecto como de aceite. O sea, le pones eso y lo freís al chico. Claro, le sale la fritanga. Claro. Y hay un olor a pollo frito que mata. Bueno, pero si usted tiene, como debe tener, si es una persona precavida, tener aloe vera en su casa. ¿Plantas de aloe vera? ¿Plantas de aloe vera? No tengo. Todas esas cosas así de magia. No, no es de magia, señor. Usted corta la hoja de aloe vera. O alicho, todo eso no tengo nada. No, la hoja de aloe vera, usted la corta y adentro tiene una gelatina, y eso se lo pasa por las quemaduras. Esas son cosas de brujo, de vieja. No, señor. Pancután hay que comprar. Lo importante, bueno, otra. A ver. Sufrir un golpe fuerte y usted no sabe si se rompió algo, se rompió un hueso. Bueno, lo importante es determinar si está fracturado o no. Exacto. O no. Eso. Que tenga una fractura o es un simple golpe. Si, por ejemplo, si cuando flexiona la pierna, se hace como una flexión y quedan dos partes la pierna, es un flamenco que da. Claro, usted cuente de la rodilla. Claro, la rodilla para... Está bien, está bien, claro. Si tiene dos, está fracturado. Igual, vio que los niños no se fracturan mucho. No, porque tienen los huesos como de goma. Claro, son más blanditos. En cambio, la gente seca, sí. Sí. La gente que vive en clima seco, se pone quebradiza. Sí. Es crocante. Sí, muy crocante. Crac, crack. Y siguen los preceptos de Leandro Nealem, ¿no? Que se rompa pero que no se doy. Claro. Si el niño se cae y se le parte un diente. Sí. Bueno. Primero revisá que el resto del diente esté fijo en la encía. Sí. Muy bien. Y si es un diente definitivo, un diente fatal, colocá el resto del diente en un envase con leche o solución fisiológica. O solución fisiológica. Ajá. Y consultar rápidamente con un odonto pediatra, que es un dentista niño. No, no. Especializado. Un dentista precoge, tiene siete años, pero ya es dentista. Porque puede recuperar el diente. Si lo lleva en buen estado de conservación, el dentista le puede llegar a pegar el diente y sigue funcionando perfecto. Creo que son dos horas. ¿Dos horas de qué? Desde que se te cae el diente hasta que llegaste al dentista. No podés ir al otro día. Bueno, pero ¿por qué no? Acá yo he costado muchas veces que a mí me rompieron un día. Bueno, nos peleamos con un tipo en la calle. Sí. Bueno, cuando terminó la pelea empezamos a juntar los dientes. Y bueno, costaba discernir de quién era cuál diente. Claro, son todos iguales. Claro, son más o menos iguales. Entonces fuimos los dos al mismo dentista. Sí. Se hicieron amigos después de la pelea. Claro, sí. Al final no hicimos amigos. Fumimos al mismo dentista y el tipo ahí empezó. No, despacito, a ver. Es difícil. Hay muchos dentistas que te pegan. El de arriba te lo ponen abajo, el de abajo te lo ponen arriba. ¿Qué va a ser? A mí me parece que uno de los dientes que tengo, que los tengo ahora todavía, es ajeno. ¿Pero por cómo se dio cuenta? Porque es un diente que no está cómodo. Es más grande que los otros. Claro, le quedó. Es el doble de largo. Tengo así, eh, el de abajo. No se te lo ponen abajo porque me da vergüenza. Bueno, algunos consejos simples, pero necesarios. Digamos, una serie de consejos más breves. Primero, mantener fuera del alcance del niño objetos que presenten superficie filosa. Por ejemplo, una hidrocina. Claro, sí. No, pero cualquier otra cosa. Los bordes de las mesas, hay mesas que son de vidrio, mesas ratonas que son muy... Nunca o sea el niño que come en el suelo, pero no en una mesa de vidrio. Cuando un plato o vaso se quiebra o raja... O raja. Sí. O raja. Sí. Es decir, sales corriendo, descartalo. Sí. ¿Qué va a ser? Lo va a pegar, ¿no? El plato rajado puede ser un arma mortal. Sí, sí, sí. Es una bomba de tiempo. Se puede romper en cualquier momento. El plato rajado se puede atravesar con un plato rajado. Yo le podría contar centenares de historias trágicas con platos o vasos quebrados o rajados. Vaso es peor porque se lo mete adentro de la boca el vaso. Claro. Se corta todo el sistema digestivo. Sí. Tenés cuidado con las superficies resbaladizas. En el baño, por ejemplo, usá alfombras o antideslizantes en la bañera. Sí. Sí, señor. Mantener a los chicos fuera de ambientes tóxicos, como por ejemplo los tipos que levantan quinelas, chorros. No, ambientes tóxicos, por ejemplo, se los fumadores. Vangueros, caballeros de industria, falsos incluyentes, todo eso. No, o sea, hay fumadores. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre que los jueves me reúno con algunos señores del club a fumarme un habano en el living de mi casa. Sí. Bueno, ese humo queda en el ambiente y entra un niño y se lo respira todo. Sí, es como si se hubiera fumado quince habano el niño. Sí. Por eso, los jueves encerramos a los niños para que no intoxitarlos. No, en el armario, para que no entren. Está muy bien eso. Cerrá la llave de paso de gas y no lo usen más. No. Y muérase de frío, sí. No dejes que los chicos jueguen en la cocina o cerca de la zona de planchado. Usted tiene zona de planchado en su casa. Yo apenas si tengo pieza. Muchas veces es en el comedor, en la mesa del comedor se usa para planchar y ahí queda la plancha encendida, incandescente, y el chico se acerca, mete la mano y se quema. ¿Y incandescente? ¿Incandescente? Se empieza a planchar la ropa con él adentro. Ahora, si usted tiene una plancha incandescente, ¿qué hace la yerra para marcar ganado con eso? Sí. Queda prendida, queda prendida varias horas y queda el rojo vivo la plancha. Ahora, también enséñele a que no toquen aparatos eléctricos, especialmente si están descalzos o mojados los aparatos eléctricos. No, el niño. Ah, el niño. El niño. Bueno. Últimas consideraciones. Cuidado, se avanzó muchísimo en materia de seguridad en los autos. Sí, señor. Sí, de todos modos hay precauciones. El niño debe estar siempre atrás y bien colocado. Sí, señor. Y muchas veces, si es muy pequeño el niño, venden unas sillitas para ponerlo, para que no vaya suelto en el asiento de atrás. Claro. Y tampoco lo meta suelto en el baúl. No. Al niño. No, desde luego. Claro. Nunca hay que llevar niños a UPA. Cuando el niño te dice UPA, papi, decís, no, niño. Y nada más. Y no le dé explicaciones. No. Lo mismo que esos niños que quieren sentarse a manejar el volante ellos. No, 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 no. Incluso se acostumbran. Hay gente que aprende a manejar así y después para manejar siempre necesita una persona en el rengazo de la cual sentarse. Y hace du du du. Vienen los autos de fábrica allá con un muñeco atrás y vos te sentás arriba del muñeco. Este no es el Mercury 51, ¿no? No. Sí. Bueno. Listo. El cinturón de seguridad. ¿Tiene que usar el niño o no? Sí, por supuesto. Si no está suelto. No lo agarra porque es muy chico. No, lo tiene que ajustar y si no, a estas sillas que le dijo recién acá, creo que es un ayudante, no sé qué. Sí, soy el ayudante, que es una silla que tiene como unos tiradores. Entonces el chico se pone los tiradores y eso va atado al cinturón. Claro, y si no quiere el niño, por ejemplo, se pone a llorar, asustado, porque piensa que esa es una silla de tortura o algo. No, pero usted le explica, señor. Sí, le explico. Los niños no piensan. Cuanto más le explico, el niño se pone peor. Bueno, pero ¿quién manda? ¿El niño o usted? El niño. Pero usted es un adulto, un adulto responsable. Un adulto. No, bueno, no. Un adulto a secas. Si es adulto, es responsable, señor. O sea, tiene que ser responsable. Bueno, yo al niño no lo llevo en auto. Muy bien. Bueno, pero hay que ya lo mire. Yo voy en auto y el niño va con la mamá en colectivo. Bueno, pero... Para evitar cualquier circunstancia enojosa. Sí, pero es más riesgoso el transporte público que el agua. No me digas, ¿sí? Y el niño va a ir suelto. Claro, el niño en colectivo. ¿Usted lo somete a todas esas situaciones de la sillita? No. Ahí va a dores. No. Ahí va suelto. Que lo tiene que poner atrás. Ay, no, el niño a mí, póngamelo atrás. No, vio que no hay cinturón de seguridad. El colectivo va todo parado. Ya está, para los sentados ahí en la punta de la siena. Sí, sí. Y el colectivo por ahí frena de golpe. Sí. Y cada frenada de golpe se calcula que hay por lo menos tres heridos. Y más o menos, imagínese, algunos van por autopista, por la Panamericana. Claro, imagínese una frenada de golpe allí. Toma el 15 a Benavides. Sí, sí. Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir acerca de los niños. Todo esto siempre rodeado de cariño. Por supuesto. Y de palabras de aliento. Por ejemplo, niño, no juegues con ese plato rajado o raja. Sí. Y así. Bien, nada de... A lo sumo, o te rompo el alma, digamos. No, 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 nada de eso, señor. Para estimularlo un poquito más, ¿no? Y también el niño tiene que ver el ejemplo. Porque los niños mucho la palabra no importa. Importa lo que ve de su padre. No importa el ejemplo, sí, señor. Claro, la actitud. Y el papá. A mi casa lo primero que hago es no agarrar platos rajados. Bueno, pero no es lo mismo. Y dice, incluso lo digo, enfatizo eso. Qué barbaridad. Ahora, estoy no agarrando platos rajados. Y el niño hace lo mismo que uno. Bueno, no sé si exactamente eso. Pero, por ejemplo, en el auto, si ve que el padre no se pone el cinturón de seguridad, va hablando en el celular y todo, el chico va a... En ese sentido, por ejemplo, Dorio le da muy malos ejemplos a su hijo. Sí, pero el hijo es mucho mejor, le salió mejor igual. El hijo es mucho mejor que él, sí. Sí. Pero él se le parece, justamente para que, como no se le parece, se la pasa dándole malos ejemplos. Cada vez que se sube a un auto, lo primero que hace es no ponerse el cinturón de seguridad. No sé si procede así, señor. De todas maneras, todos nosotros... Lo primero que hago es no hacer algo. Claro. Y lo hace sensible. Bueno, estamos excedidos de tiempo y ya viene nada menos que Manuel Moreira.